¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y chicos, estamos aquí con los códigos que han salido en la información de la actualización 1.3 de Genshin Impact Así que nada chavales, los dejo por pantalla, ahí se están viendo los tres códigos para canjear la protogema Y nada chicos, si vieron los códigos con mi vídeo, denle un pedazo de like y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno...